Ah, Rebeca Lane, desde Guatemala para El Salvador, ah, dice así Lamento mucho no cumplir con sus expectativas, lo que pasa es que soy un poco conflictiva Me motiva la polémica de las artes escénicas, nadie corre el telón y las butacas están llenas Prenden la luz y solo se proyectan sombras, nadie me nombra pero salgo a la penumbra Donde no alumbra el foco rojo del deseo, de verme interpretar un personaje que no creo Como disfrutan aplaudiendo, cuando con mil lágrimas le doy vida a todo el sufrimiento Pescar palabras lo traigo de nacimiento, me las trago todas para escupir el sentimiento No me anunciaron en ninguna cartelera, hace unos meses atrás era una muchacha cualquiera Al verme en el espejo el corazón se me hizo piedra, es que mis serpientes se tragaron mucha hiedra Poesía venenosa, poesía venenosa, por los poros sudopoesía venenosa Nada tiene sentido, si lo digo en el delirio se termina la función, regálenme Ramos de Hoy tengo ganas de cantar incoherencias, feminista postmoderna de la eterna primavera Intento vivir del arte aunque realmente no quiera, me perdí en el tiempo y me equivoqué de era No es cualquiera la que se rompe la pierna en las tablas la que lastima su voz Porque la acústica está mala en Guatemala, con el alma astillada Antes de verme triunfar me tirarán una granada para nada Agradezco que critiquen mi fachada, no me gusta andar sonriendo porque soy malhumorada Este hipócrita espectáculo de bajo presupuesto, no tiene control moral ni hormonal Por supuesto, les apuesto que no pagarán por esto, me criticarán porque no soy lo que quisieron Querían relajarse, no ir mi conflicto interno, para soportarme deberán comerse hiedra venenosa Poesía venenosa, por los poros sudopoesía venenosa Nada tiene sentido, si lo digo en el delirio se termina la función, regálenme Ramos de Venenosa, poesía venenosa Poesía venenosa, nada tiene sentido, si lo digo en el delirio se termina la función, regálenme Ramos de Venenosa Poesía venenosa Desde San Salvador Esto es poesía venenosa Esto es poesía venenosa ¡Bravo! 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 Quiero viajar a acompañarte a los sueños Mi ensuelo en tus almohadas celestiales Tantos males en el mundo Hace falta el fuego interno Nos olvidamos de la diosa y del trueno en el pecho Y cuando yo te siento adentro Me elevo y el tiempo transcurre lento Me conecto desde mis ancestros Al instinto que me dice que nuestro momento Estaba escrito en las estrellas Viajamos juntas a ellas Siento como tocas heridas solamente La mente no lamenta que te tomes La molestia de pedir permiso para entrar en mi templo Te regalo toda el agua que me nace desde el centro Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento Que sale por mi boca y se convierte en movimiento Sonido que vibra y siento Ahora debo inventar un lenguaje nuevo para poner en palabras todo lo que siento Y aunque lo intento, las que existen ni siquiera se acercan a este sentimiento Te quiero cerca pero no te quiero poner cerca Quiero la libertad de amar sin sufrimiento Sin etiquetas inventarnos algo nuevo No acomodarnos a seguir algún libreto Por eso te comparto este corazón Oh nómada que más da la distancia No apaga esta llamarada Espero tu llamada Me gusta cuando hablas de lo que tanto amas Guerrera, derrumbemos las fronteras Hagamos la primavera Pon tus dedos en mi tierra Que no nos gane la guerra Que la sangre que nos nace fértilice flores fiera Si el silencio, el amor que la renueva Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento Que sale por mi boca y se convierte en movimiento Sonido que vibra y siento Si el corazón quiere cantar, ¿qué puedo hacer? Ayudar a que fluya en el viento Que sale por mi boca y se convierte en movimiento Tu sonido que vibra y siento Guerrera, derrumbemos las fronteras Hagamos la primavera Pon tus dedos en mi tierra Que no nos gane la guerra Que la sangre que nos nace fértilice flores fiera Si el silencio, el amor que la renueva